y hola hola amigos aquí estamos con otro vídeo más aquí en tu canal mi canal javi me bueno amigos ahorita vamos a este evento que vino el día de hoy por ahí ya saqué un vídeo sacándolo en mi cuenta principal aquí estamos en distintas cuentas haciendo distintos patrones pues bueno de manera rápida este es una la delta la verdad no está tan bastante llamativo que será del 1 al 10 le damos un 7 pero pues si lo podemos conseguir con 9 19 diamantes o con un tercer giro pues esto ya está más que bien no lo que sí está bastante llamativo es el ala es la animación del ala delta este mote de entrada que cuando ganas en la escuadra o cuando haces equipo al momento de entrar haces esta animación es una animación hasta la verdad bastante bonita pues bueno entonces en este caso voy a tapar estas dos de esquina esquina aquí solamente voy a tener chance de hacer dos giros esperando que me salga de hecho en mi cuenta principal pues salí bastante mal porque hay no me salió este me salió pues todo a lo último giro pero bueno es algo normal en una cuenta que recargas bastante estas cuentas por lo regular es se recarga muy poco a ver un segundo giro no ya no me salió no ya no me salió que yo creo que no pasa nada aquí estamos en esta otra cuenta siento que ésta sí va a ser la de la suerte y si no vamos con la siguiente y si no con la siguiente bueno no se crea nada no tengo tantas cuentas son cuentas que cada vez que viene algún evento trato de girar unos 23 giros un giro a veces nada más y a veces si tenemos suerte ok en este caso que voy a tapar esta de esta de esquina esquina de lado y lado aquí me va a alcanzar para hacer unos tres giros ajá pues nada vamos a darle nueve diamantitos esperando que tengamos suerte recuerden que estas cuentas en un futuro cuando lleguemos a cierta cantidad de suscriptores en el canal ay 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 y si nos lo sacamos si nos los sacamos venga 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 ok vamos a darle un segundo giro nada más por pura qué tal si tengo suerte y me sale también el ala delta no ok vamos a darle un segundo giro 19 diamantes pues si les decía cuando lleguemos a una cierta meta en el canal secundario este pues vamos a sortearla no ok a ver ya no me salió luego cuando digo esto luego en los comentarios me dicen regálame esa cuenta regálame esa cuenta pero bueno ya les estoy diciendo cómo va a ser la dinámica en un futuro a ver miren en esta cuenta solamente tengo 12 motes o dos animaciones de entrada están bastante bonitas una es de justin y la otra es esta que nos acabamos de sacar bueno 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 vamos con esta otra esta otra cuenta aquí también me va a alcanzar solamente para hacer unos dos giros espero que sea suficiente ok aquí voy a tapar qué puedo tapar vamos a tapar estas de una vez nueve diamantitos con que salga la la delta con que salga la animación con eso me doy por servido ok nueve diamantes mucha suerte mucha suerte puede ser no pasa nada no pasa nada chavos vamos a darle el de 19 diamantitos yo creo que si nos alcanza hasta para un tercer giro verdad creo que sí ok vamos a darle 19 diamantes suerte 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 que se bugue y damos dice que hay no puede ser ver no me salió esta cosa y si efectivamente me alcanza para un tercer giro bien dicen que la tercera es la vencida y vamos a demostrarlo en este movimiento de una vez 49 diamantes a ver a ver dice que y miren sí 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 nos salió el ala delta bien está bien está bien en la otra cuenta nos salió la animación en esta otra me salió el ala delta pues muy bien vamos a ver aquí en el inventario qué es lo que tiene esta cuenta que la verdad ya la verdad no me acuerdo y miren no me recordaba que tenía este dragón tenemos el ala delta gratis y ahora tenemos este este la de dragón se ve bastante pero bastante llamativo más que este pero bueno es lo que tenemos no y lo que viene siendo aquí en los emotes creo que también tengo emotes de entrada nada más tengo el de la colaboración de débil y este de tornado son bastante bonitos ya nada más aquí una pequeña demostración de lo que fue el otro vídeo aquí me eché una partida aquí les estará apareciendo y pues bueno amigos eso sería todo por hoy la verdad es que por ahí tenía otras dos cuentas pero no me salió nada entonces pues no le vi caso ponerlo aquí pues bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó dejen su like comenten comenten qué tal les está apareciendo esta ala delta que puso garenita y pues nada nos vemos hasta la próxima